Música 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 ¡No es posible que los mataron! ¡No es posible que los mataron así! ¡No es posible que los mataron así! ¡No es posible que los mataron así! ¿Cómo ha sido el problema? ¿Cómo ha sido ese problema? Según nos dicen, ha estado olivando licor en esa cantina de mala muerte. Por dos cervezas no es posible que le quiten la vida. Lo han matado la bituca, según nos dicen, y su hermano están en complicidad. Lo han dejado tirado como un perro. ¿Por qué no lo auxiliaron? ¡Ni a un perro lo matan así! ¡No es posible! ¡Es la segunda muerte que pasa igual! ¡Y tenemos justicia! ¡Si no hacen justicia nosotros con nuestras propias manos vamos a encargarnos de nuestra justicia! ¡Nosotros vamos a hacer justicia si la justicia no hace la justicia nosotros mismos con nuestras propias manos! ¡Nosotros tenemos hijos también! ¡No es posible! ¿Cómo le han... sus cráneos se han fracturado, sus costillas, su cuello lo han asfixiado? ¡No es posible! ¡Es un ser humano ni a un perro se le mata así! ¡Nosotros vamos a hacer justicia con nuestras propias manos y no lo hace la Fiscalía ni nadie, las autoridades! ¡Nosotros vamos a hacer justicia! ¡Nosotro, la policía! ¡Nosotro, los apólenos con la justicia! ¡Queremos justicia para nuestro amigo y vecino! ¡Que no se le impune su muerte! ¡Nosotro, la policía! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia para nuestro amigo y vecino! ¡Nosotro, la policía! ¡No puede decir acerca de este caso que ha sucedido o muerte! Nos sentimos indignados los pobladores de Salitral por esto que está sucediendo, ya que en el mismo bar es la segunda vez, porque hace 11 años ocurrió un asesinato ahí y prácticamente quedó impune. Y es lo que ahora parece que estamos viendo de igual manera quiere suceder. Ahora el fiscal viene que simplemente ya se va a llevar el caso a su llana que acá ya no hay nada. Mientras creo que las cosas deben de ir desde aquí claras, por lo que en Salitral ha sido lo que ha sucedido todo. Ahora al chico en la necropsia le sale muerte por asfixia, costillas rotas, golpes en todo su cuerpo, dos hematomas en el cerebro. Eso quiere decir que una sola persona no lo ha matado al chico, sino han sido dos, tres, porque creo que uno contra uno es dable de que pueda. Pero ya contra dos, al menos en ese estado ahora, el chico lo ha matado adentro, lo han tenido desde la tarde muerto. Ahí han hecho lo que han querido sin brindarle los primeros auxilios. Creo que esto no debe de quedar impune. Está bien que sea hijo de padres humildes, pero creo que no debe de cometerse sin discusión en nuestros pueblos. Y a las autoridades, también al señor alcalde le hago el llamado, para que tomen cuenta que mira estos bares, que Salitral está lleno de bares. Salitral no hay farmacias, pero sí hay bares, un montón de bares, y por eso no hace nada. ¿Cuál es la dirección del señor? ¿Le pedimos al alcalde? ¿Del disurdo? En calle Sucre, cuadra 2. Le pedimos a nuestro gobernador y a nuestro alcalde que por favor procedan, porque nosotros como pueblo vamos a hacer justicia con nuestras propias manos. Y ahorita queremos que nos apoyen. Le pedimos de favor al gobernador y al alcalde que se presenten. No es primera muerte, segunda muerte, no esperemos que otra más. ¡Les entregue a los patrocinos! ¡Les entregue, les queremos justicia! ¡Les entregue, no es un perro, es un ser humano al que han matado! Los policías tuvimos que venirnos a sacar para qué fueron a ver, porque estamos esperados ahí. ¡Les entregue, no es un ser humano alcalde! ¡Le buscamos este alcalde! ¡Que se vayan los cadernos para los que se venden, que se vayan! ¡Porque todos los carros quedan al final! Oye, vamos donde la habitúa, que no nos cuesta la discusa. ¡Suscríbete! 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 ¡Que vean, que vean, que vean, que no nos cuentan a nosotros! ¡Que somos seres humanos, peor será un muerto! ¡Que vean, vean cómo nos trata la policía! ¡Que vean cómo actúa, cómo actúa con nosotros, que somos el pueblo! ¡Que se ve el pueblo, cómo actúa la policía, como el pueblo! ¡Que vean! ¡Que se ve la coñada, se ve la coñada, se ve la coñada! Nadie se tiene policiales. Nadie. Anoche me atendió. Ahí está. Estaba atendiendo anoche. ¿A dónde está la actualidad? ¡Políz! ¡Aquí está barrando el traciado! Nadie está funcionando. ¡Ese es el polmo! ¡Ese es el polmo todavía! Aquí es la cantina donde los mataban, esa es la victuta, la cantina de la victuta. ¿Qué opinión usted le merece como vecino? Aquí estamos pidiendo justicia por la muerte de este muchacho, ya que van dos veces dos muertes y la primera se quedó en pugna y ya no quiero que se quede en pugna. Todo el pueblo se ha levantado para hacer justicia. Todos estamos aquí de acuerdo, que clausuren toda esta cantina siempre y que se haga justicia. ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Por fuera hombre! ¡Por fuera hombre! ¡A ver! ¡Que salva! ¿Y por qué no salva? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? A ver, por qué no sale el malicón de mi alma, el prostete. Bien tranquilo, el malicón de mi alma. Un día lo han matado al otro, hace como 11 años y todavía. ¡Es un perro maluato, es una persona, es un maluato, es un ser humano que ha matado! ¡Venganle a tu monstruo, no sabemos qué estás ahí! ¡Aplanta, con un salto de culpa! ¡Maricón, sincron, maricón! ¡Maricón, sincron, maricón! ¿Por qué no sale el maluato, les quitao la vida? ¡Asesinos! ¡Primero el burcaque, ahora José Luis Mañola! ¿Quién sigue? Uno de nuestros hijos, no es posible. ¡Chazuma a la contrira! ¡Encado, yo no puedo sentirse! ¡Extrana, que te entregue a tu hermano, entiende! ¡No cuando k continues! ¡Me pague para que incluso salga libre! ¡No se va a quedar así, concha ... La justicia. ¡Que se queden las situaciones! ¡Bajale! ¡Bajale! ¡Bajale, bájale! ¡Bajale! ¡Bajale, bájale! Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, justicia, no queremos una muerte más, con esta segunda vez llenar tu perra, porque su dueño recoge a los perros y las entierre por lo menos. ¡Pagaron para que salga libre la gracia, pagaron para que salga libre la gracia, justicia, y nada, mierda, hicieron lo mismo que van a hacer con este pobre muchacho, que entreguen a los asesinos y que salgan a los asesinos y no sepan a los sítulos como dicen, ¡se meeteran la prisa! Gracias por ver el video.